A finales de septiembre se llevó a cabo el tercer aniversario del troeque limpio de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Golfito, una iniciativa que según el alcalde de este cantón, el Belbarrantes, viene a beneficiar la separación de los desechos. En ese periodo, 212 toneladas fueron recolectadas y no enviadas al relleno sanitario. Ha sido muy beneficioso para el cantón, para la municipalidad, dado que a través de este proyecto hacemos una recuperación de los residuos valorizables y los sacamos de los residuos ordinarios, por lo tanto, el residuo ordinario es menor que el que estamos enviando a disposición final, al relleno sanitario. En este caso, Golfito, hoy por hoy, está enviando sus residuos ordinarios hasta San José. Durante dos, tres años se llevaron a Punta Arenas porque era otra compañía que trataba y recolectaba estos residuos y hoy, a través de una licitación pública, ganó la empresa Evi y Evi los está recogiendo en Río Claro y los traslada directamente a su relleno sanitario en San José. Explicó que la cantidad de viajes de los camiones que se trasladan a San José al relleno sanitario disminuyó. Se logró bajar de 9 a 5 por semana, pero la meta es llegar a 3. Esto permitirá una reducción en los costos por este servicio. Por lo tanto, entre menos volumen enviemos a disposición final, obviamente el costo es menor. Señor, le decía a usted en algún momento que cuando nosotros asumimos la alcaldía municipal, la municipalidad de Golfito estaba enviando a Punta Arenas 9 viajes a la semana. Y precisamente producto de estos proyectos y estas campañas y esta concientización de la población, hemos logrado disminuir esos volúmenes. Hoy por hoy lo que estamos enviando son 5 camiones en promedio por semana. La meta nuestra es bajar a 3 camiones por semana, o sea, una traileta día por medio, que estemos enviando de residuos ordinarios a el relleno sanitario. Pero para eso necesitamos el apoyo, la concientización de toda la población, del comercio, de las personas, para hacer la separación desde la fuente. El jerarca municipal considera importante que se lleve a cabo la separación de los residuos. O sea, hoy por hoy es muy necesario separar los residuos, los orgánicos a un lado, los que son plásticos y que son reutilizables a otro lado, y lo que es ya residuos ordinarios, pues en su bolsita. Nosotros después de Pérez Celedón somos el cantón de la zona sur que ha trabajado más este tema. Realmente estamos en segundo lugar. Pérez Celedón tendrá un 17% de recuperación de los residuos, del total de los residuos, un 17% ya lo están tratando. Estamos en un convenio de lo que se llama el tratamiento, el manejo de carbono neutro, y en ese sentido también un programa de cooperación con la cooperación alemana. Estamos también en el tema de gestión integral de residuos sólidos trabajando para este año. Asimismo se trabaja en una propuesta para convertir los desechos orgánicos en abono. El tratamiento de los residuos orgánicos, esos residuos queremos no enterrarlos, sino convertirlos en abono orgánico como ya lo hace Pérez Celedón. Y bueno, ese es el trabajo diario y permanente que tenemos que seguir, la municipalidad, las empresas, las personas, los ciudadanos en general, para un manejo integral de residuos sólidos que nos dé una mejor condición de vida, un mejor ambiente para nuestro patrón. En la municipalidad de Golfito esperan seguir adelante en propuestas en pro del medio ambiente.